Aseguren las bombas ¿Me han hecho? Vale, vamos a buscar a la contraseña ¿Eh? ¿Eh? Fuerza asegurada Desplegando SDA Objetivos afectados Los de dios ¿Cómo lo hemos dicho? Doven ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Reponiendo captador Recargo, cubridme Provenido ¡Cargador vacío! ¡Cambio! Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¡Gracias!